Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy, hoy en la reflexión del día, quiero hablarles a ustedes de lo que son las enseñanzas de la vida. Nuestra vida, amigas, amigos, a lo largo de su sendero, nos enseña, nos enseña muchísimas cosas. Vamos a ver algunas de ellas. La vida, la vida nos enseña que las apariencias engañan y las palabras también. La vida nos enseña que no todo lo que brilla es oro y que las cosas buenas salen del corazón. Pero sobre todo, la vida nos enseña que la esencia de una persona se percibe en sus acciones y se siente con el alma. Todas y todos ustedes, amigas, amigos, son susceptibles de generar buenas acciones, excelentes acciones que se van a sentir con el alma. Es por ello que debemos aprender esas enseñanzas de la vida. Y qué mejor que aprenderlas practicando buenas acciones, buenas acciones que nos permitan el día de mañana ser apreciados, ser recordados por los demás. Por ello, siempre hay que estar muy al pendiente de todo lo que la vida nos enseña.